El dolor de cabeza es un aumento de la presión del cráneo. ¿Puede doler la cabeza por el uso excesivo de analgésicos? Sí, totalmente. Porque puede ser que se está reventando alguna vena o algún vaso sanguíneo en tu cabeza. Es tu cuerpo diciéndote algo no anda bien. ¿Cómo podemos identificar un dolor de cabeza regular a una migraña? Es que migraña ya no es un síntoma. Migraña es una enfermedad. ¿Cuáles son las principales causas del dolor de cabeza? El dolor de cabeza es un síntoma. No significa que por ser un síntoma sea normal que duela la cabeza. Que te duela la cabeza es una alarma. Es tu cuerpo diciéndote algo no anda bien. Ve y chécate. Pero entonces, ¿cada que sintamos algún dolor de cabeza es necesario acudir al médico? ¿O cómo saber si tenemos que acudir o nada más nos tomamos la pastilla? Yo les recomendaría que sí vayan al médico. Si el dolor de cabeza es intenso y empezó súbito, que es súbito que te da así. Eso es un dato de alarma. ¿Por qué? Porque puede ser que se está reventando alguna vena o algún vaso sanguíneo en tu cabeza. Se llama aneurisma cuando se revienta. O puede ser datos de que te quiere dar un EBC. Un EBC es un derrame. Un derrame, lo que la gente le llama embolia cerebral. ¿Pero cómo podemos identificar un dolor de cabeza regular a una migraña? Es que migraña ya no es un síntoma. Migraña es una enfermedad muy compleja incluso. Entonces, tienes que cumplir con ciertos criterios que son criterios médicos internacionales. Los pacientes dicen que me late la cabeza. Siento como que me late adentro en el cerebro. Ese sería un síntoma de migraña. Por lo regular, la migraña es unilateral. Eso quiere decir que te da solamente de un lado de la cabeza. Y ojo, pues que es el neurólogo el que hace el diagnóstico. Por lo general no es el médico familiar. Es el especialista. Las personas con migraña, a pesar de que toman el analgésico, no se den dolor. Y ahí es cuando pasamos como a la opción B o C del tratamiento. El paciente prefiere estar sin luces. Ok, como que todo le irrita, todo le molesta. Sí, él es feliz en un cuarto oscuro, sin ruidos. Incluso el teléfono les llega a molestar. ¿De qué manera podemos calmar la migraña? Sí hay medidas como físicas que puedes hacer. Por ejemplo, ponerte el trapito húmedo aquí en la cabeza, bajar las luces. Ok, ese recorrido es tan bueno. Sí, es muy bueno. Todo lo que te baje un poquito el estrés va a mejorar la migraña. Hay personas que consideran que la migraña les provoca náuseas y mareo. ¿Estos sí son síntomas? Sí, exactamente. Las náuseas y el mareo son síntomas de migraña. ¿Cómo podemos darnos cuenta o cómo saber si es un dolor alarmante? O sea, que tenemos que tener cuidado. Cuando es súbito, cuando es intenso, cuando el dolor no cede a pesar del medicamento, eso es alarmante. Hay que acudir inmediatamente a urgencias. O, por ejemplo, si hay algo que se llama irritación en el cuello, que el paciente tenga una rigidez en la cabeza, eso también es un síntoma alarmante. ¿Y qué es lo que causa los dolores de cabeza? El dolor de cabeza es un aumento de la presión del cráneo. Adentro del cráneo tenemos ciertas dimensiones que cuando se rebasa esa dimensión del líquido que circula a través del cerebro, causa el dolor de cabeza. Ok. ¿Existen distintos tipos de dolores de cabeza? Sí, médicamente los dividimos por área. ¿Y ya sobre eso se va a saber qué tratamiento dar? Sí, claro. Primero hay que clasificar el dolor y ya vemos si lo manejamos en la consulta médica general o si lo derivamos con un especialista. Fíjate que por acá tenemos una pregunta que fue muy popular y dice, ¿puede doler la cabeza por el uso excesivo de analgésicos? Sí, totalmente. El uso excesivo y automedicación de analgésicos, que es algo que hoy en día es una práctica muy habitual, desgraciadamente puede llegar a crear cierta resistencia y eso es que ya los analgésicos pues ya no te hacen. Entonces no funcionan así los medicamentos, no porque te tomes tres o cuatro se te va a quitar más rápido, por eso es súper importante y les hago hincapié en que vayan a consulta médica. Hablamos de los analgésicos, de las pasillas y todo eso, pero también ya sabes que está de moda la acupuntura, que de pronto los aceititos esenciales para quitar el dolor de cabeza. ¿Esto sí funciona, no funciona o qué onda con este tema? Todo lo que sea indicado para mejorar y aliviar el estrés, relajarte, la yoga, la meditación, la acupuntura, los masajitos relajantes, claro que sí, te van a ayudar de cierta manera y no solamente al dolor de cabeza, o sea, te van a ayudar con el dolor general, sí, claro. Muy bien, doctora, pues algunas recomendaciones para los que nos están viendo que posiblemente se estén empastillando por cada dolor de cabeza. Yo les recomiendo que ante un dolor vayan al médico, que les diga al médico la causa del dolor, o sea, casi casi el médico está obligado cuando tú llegas con él a decirte, ¿sabes qué? Yo sospecho que tu dolor de cabeza es por esta causa, o ¿sabes qué? No sé por qué te duele la cabeza, pero te voy a pedir un estudio para ver y corroborar el por qué te está doliendo. Entonces, y bueno, no se automediquen, vayan al médico y pues nada más. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. De hecho, tus redes sociales van a estar apareciendo aquí abajo. Por si ustedes todavía tienen dudas, pues ya se comuniquen directamente contigo. Muchas gracias por haber estado aquí. Yo soy Maggie Magaña y no te olvides de compartir este video. Bye.